En relación al préstamo, podemos realizar las siguientes operaciones desde mi cuenta. Si hacemos clic en el botón de préstamos, podremos ver los ejemplares que tenemos prestados. En este caso, porque los dos vencen el mismo día, pero si hubiera varias fechas de devolución, podríamos hacer clic en este botón y ordenar por fecha de devolución. Igualmente, podemos renovar todos los ejemplares o simplemente seleccionar uno de ellos y renovarlos. O renovarlos haciendo clic en el botón, decidiéndole aquí que sí, que queremos continuar. Y, en este caso, no se ha renovado porque es muy pronto. Normalmente, si hay algún problema para hacer la renovación, el sistema nos dará un mensaje. Por otro lado, podemos ver aquí que algunos de los documentos podemos valorarlos. Si le damos aquí, hacemos clic en la opción mis valoraciones, pues podemos ver, por ejemplo, que este libro lo hemos valorado con tres puntos, con tres estrellas. Podemos también acceder al historial de préstamos. Es decir, un listado de todos los documentos que hemos ido sacando en préstamo. También, si queremos, podemos bojearlos todos. De esta manera, eliminamos el historial y podemos, además, ya desactivar esta opción para que no nos lo vuelva a guardar. No obstante, podemos, en cualquier momento, volver a activar la opción del histórico de los préstamos. Gracias. 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 Gracias.